Bienvenidos a este nuevo video, en este vamos a hacer un unboxing y un review de, review de diferentes baquetas para el cajón En este caso, el unboxing va a ser de estas, que son las Little Monster Brush Y este es el momento en el cual podría ir una introducción de cualquier youtuber, pero no tengo Así que vamos de una vez Estas baquetas que compré son de, bueno evidentemente de Battlebader Son una versión más pequeña de la Monster Brush Simplemente es menos peso y evidentemente como son muchísimo menos hebras de plástico Va a sonar menos grave cuando toques sobre el cajón Esa es la teoría, y ahorita lo vamos a probar Bueno, las compré por varias razones Principalmente porque yo vine utilizando estas baquetas Esta que es una escobilla, la cual ya había explicado en otros videos, en algunos videos anteriores míos Que no la debía usar mucho para el cajón, ya que estaba haciendo, bueno Mírenlo ustedes mismos Esto Entonces, a pesar de que el sonido me encantaba, estaba dañando la chapa del cajón Porque son hebras de metal, lo cual obviamente se estaba comiendo la madera con el tiempo Por ello dejé de usarlas y bueno, decidí buscar una diferente Ya yo venía también utilizando estas Roots de Big Fear Me da un sonido muy sabroso, pero no tan cálido como el de las escobillas que me estaban dañando el cajón Así que decidí buscar una que combinara ambas cosas Y bueno, conseguí en internet y una búsqueda bastante extensa Esta es Little Monster Brush La cual, bueno, si tienen curiosidad, el precio sale en 21 dólares en Amazon Más el envío de donde sea que estén Y bueno, simplemente quería como probarlas Sin tanto bla bla, vamos al unboxing Aquí están las baquetas Y bueno, vienen en esta bolsita Como les dije, se llaman Little Monster Brush Se ponemos a abrir Estas baquetas, como les dije, es una versión pequeña de las Monster Brush Simplemente, o sea, obviamente van a ser más livianas, más pequeñas, menos gruesas Y bueno, aquí a simple vista El mango blanco Ah bueno, fíjense, yo pensé que esto era como de otro material Es exactamente lo mismo, pero envuelto con un grip diferente Me imagino es antirresbalante Bueno, lo único que veo que es blanco Seguramente tocando, quizás las manos suben un poco Y se pueda asociar muy fácilmente esto Pero bueno, ya iremos viendo más adelante El material veo que es simplemente el polímero que mencionaba en la página Es un plástico Y trae estas dos gomitas Que es obviamente para aplicar más tensión en ellas Y que son más juntos o más separados Por ejemplo aquí Y si las bajo Lo que sí estoy viendo es que Como esto es del mismo material Y no tiene casi peso Siento que el balance no va a ser tan fácil Solamente para hacer dobles Sí, los dobles hay que hacerlos con mucha Con el movimiento completo O sea, con la muñeca completa No es con rebotes como podría ser con otros baquetes tipo este Es las roots de Big Fear Que bueno, ya están un poco Se me han roto algunas Como esta Pero bueno, para hacer dobles con esta Ellas rebotan También estas no De todos modos ya las vamos a ver en el cajón Entonces bueno Ya, eso es el unboxing Vamos a probarlas de una vez Ok, entonces Ahora sí Vamos con un review Y utilizar las baquetas Primero voy a ir mostrando las diferentes baquetas que suele usar Vamos primero con la escobilla La escobilla obviamente que es más usada en jazz De la batería Con los corredorantes de cuero corrugado Bueno, me encantaba principalmente por este sonido Y que podíamos hacer redoble Redoble no Pues hacer que la baqueta rebotara Que las herras rebotaran sobre el cajón Dando este sonido con todo junto Pero no lo voy a utilizar más ni siquiera en este video Ya que evidentemente daña el cajón Miren como ha dañado el cajón Vamos con la siguiente baqueta Que son las Roots Big Fear Que son las que vine usando Y he hecho varios videos con estas dos Pero para que escuchen y comparen con la siguiente Con la nueva Tenemos aquí arriba Lo bueno es que rápidamente tenemos acceso a tocar un platillo Y que suene claro Que suene bien claro el platillo O sea, no tenemos que cambiar la baqueta ni con la mano Tenemos acá arriba y este Y ahora comparamos con las nuevas Vamos a utilizarla primero sin abrir nada Así no suena No me parece que suene nada atractivo No suena absolutamente nada Y aquí Suena un sonido un poco grave Muy sabroso con esto puesto aquí abajo Pero aquí arriba Totalmente inútil Vamos con la versión abierta Simplemente subiendo estas gomas acá Y eso es otra cosa Suena mucho más similar a las escobillas del principio Un poco más suave que las otras en volumen Pero aún funciona Pero fin Se trata de hacer rebote Exactamente el mismo movimiento que hacía con la escobilla Y no suena nada En comparación Muy similar Sí Lo único es que no podemos hacer el rebote Así que me funciona perfecto Para sustituir la escobilla Aunque no puedo hacer el rebote Puedo hacer dobles Aunque sea con muñeca Ok Pero de hecho siempre me gusta el sonido Y si ya lo vamos a usar más tarde Eso es todo Ok Entonces En conclusión Estas baquetas O sea Dañan el cajón Por ende no es nada recomendable Tienen un sonido increíble Pero Habría que buscar Si alguien me las quiere regalar Habría que buscar unas baquetas Que no sean de este material de metal Sino de plástico Que sean muy parecidas a estas Seguramente va a dar un sonido muy similar En este caso Estas baquetas Bueno Tenemos un sonido Bastante crispy Pero No tan Tiene tanto cuerpo Suena muy agudo Asimila mucho al hi-hat Sí Tenemos rebote Tenemos Ah bueno Con la escobilla Tenemos rebote para hacer varias notas Aquí tenemos para hacer dobles Relajado En la parte de arriba del cajón Y lo único es que son muy frágiles O sea A pesar de uno tocar con cariño Se van rompiendo poco a poco Y es inevitable Y por último Estas Little monster brunch Libre mot de bro Ok Me gusta burro el sonido Suena muy piano Pero con obviamente una microfonía Eso no hay ningún problema Lo que no me gusta mucho Es el peso Para hacer dobles Hay que hacerlo con Cada golpe individual O sea Cada golpe del doble Como si fuese uno solo Uno o dos No es que puedas hacer rebote Tan cómodamente O hacer el redoble Que hacemos con una sola baqueta Con la escobilla Del resto Creo que tiene un sonido Muy particular Muy sabroso Y creo que va a durar muchísimo más Que las otras Pareciera que puede durar muchísimo más Por el material Y por el estilo que tiene Entonces bueno Nada Tiene diferentes sonidos Tanto poniéndolo así cerrado Que no me gusta mucho Particularmente Mi preferencia Sería utilizarla Así Con esto más despeinado Y bueno Ya creo que ese es todo el review Espero que les haya gustado Cuéntenme si les gusta Este estilo de video Ya llevo creo que dos Si Ya llevo el del cajonito Y este Y bueno Obviamente para probar esas cosas Necesito real Entonces Sigan suscribiéndose Para ver si salgo algo De youtube Y espero que les haya gustado Mucho este video Nos vemos entonces En una próxima oportunidad See you later